Y en Florida la expectativa por volver a la cancha era muchísima. No solo se reflejó en el ingreso del público, sino también en la aplicación de los protocolos. En este lugar, por ejemplo, hubo dos lugares específicos. Uno donde se retiraba la entrada y otro donde efectivamente se podía hacer el acceso y donde se daba la solicitud del pase verde. ¿El pase verde lo tiene el señor? El celular. No, ¿no me lo muestra? Ahí, no. ¿La aplicación por el aire usted dice? Cará. ¿Sí? ¿El pase verde? Impecable. Bueno, con la camiseta en la mano, mientras se escuchan los fuegos de artificio, empieza el partido. Y sin duda con muchísimas ganas, ¿no? Sí, obvio. Ya hacía bastante tiempo que estábamos esperando este comienzo. Por suerte se dio. Y bueno, está con todas las medidas y el protocolo. Y acá está, yo sé que a veces es engorroso para las personas, pero bueno, está pidiendo el pase verde y que puedan entrar con tapabocas y todo el protocolo. ¿Pase verde? Sí, 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 por supuesto. Ni que hablar. Ya se veía venir esto, que iban a habilitar todo. Entonces nosotros ya venimos precavidos con el pase. ¿Y en qué se siente volver a la cancha? Ah, divino. Es una actividad más que podemos tener ahora para poder salir y todo. Y poco a poco estamos volviendo a la normalidad. ¿Pudo entrar con el pase verde? Sí, sí, sí. Lo que corresponde, bueno, hay que adaptarse a la circunstancia. ¿Qué se siente volver a la cancha? Ah, la verdad que hace años ya. Años. Y bueno, somos de Liverpool y bueno, el primer partido teníamos que estar. Y bueno, yo vivo en Montevideo, pero bueno, vinimos con una barra, unos amigos. Y loco la vida, estar full hace tiempo por televisión solamente y estar con los colores, el cuadro que uno es hincha, impagable. Bueno, ¿tuviste que mostrar el pase verde para entrar? Sí, lo tuve que mostrar. No sabía. Bueno, ¿y qué te parece esto de volver a las canchas? No, está bueno. Se estaba extrañando ya bastante, sí. ¿Hacía cuánto que no venías? Uh, hace un montón. El año pasado fue la última vez. Ahora lo que te decían ahí era hacer una captura del pase verde y guardarlo. Claro, para que me quede, porque en todos lugares te lo van a pedir. Con muchas ganas. Hemos extrañado bastante esto. Ah, como loco para entrar. Muéstrame el pase verde, a ver, ¿lo tuvo que mostrar? Sí, lo tuve que mostrar, pero es blanco, no es verde. A ver. Por lo menos podemos volver a las canchas. Bueno, ¿tranjiste el pase verde? Sí, esta no es la movilidad y que estaba acostumbrado. ¿Y qué te parece esto de volver a la cancha? Sí, está bueno, está bueno. Se extrañaba. Nos dio la sensación de que habían tremendas ganas de volver. ¿Cómo lo viviste vos que estabas en la puerta? Sí, sí, sí. Mucha gente, con muchas ganas. Y bueno, más lindo comienzo de local, en nuestro estadio. Con todas las reformas también que se están haciendo. Así que muy contentos todos. La expectativa que ustedes tenían, está por encima de esa expectativa. Sabemos que Quilmes igual trae bastante gente. Sí, sí, sí. No, no. Colmó nuestra expectativa y hasta más. Y también, o sea, como siempre, es un cuadro que lleva mucha hinchada. Y bueno, por suerte podemos estar en nuestro estadio. Gracias. 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 Gracias.